¡Vale! Un alimento ahí, ¿vale? ¡Eso! ¿Le van dando? ¡No, no! ¡Esto! ¡Adiós! 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 ¡Se puso un minuto! ¡Dale, se puso dos pies! ¡Mino que el pie! ¡No, ahí! ¡Adiós! El segundo es otra goza. ¿Muy bien? Me estiralo. Mira, cuando voltea hazme el balcón. Tiene que seränça y se vea un balcón. Lo chileno, mira. ¿Está строitando? Sí, a veces tiene un balcón. ¿Más? Lo chileno, ahí. Si no me la estaba volando antes de la cara, no es. No hay que saltar. No hay que saltar. No levantarme. Ahí mira, va. Ahí, pero aquí. No hay que saltar. Ahí. Uno, dos. Ahí. Empieza. Ahora, la lucha con el pecho. Empieza por atrás. Ahí está. Muy derechita. Uno, dos. La lucha derecha. Ahora, otra. ¿Cuál? Ahora, otra abajo un poquito. Lo hicieron de abajo del pie. Vamos por el movimiento. Ahora, ahí. Gancho de izquierda, derecha. Tanto. Lo hicieron de gancho con el movimiento. Y derecha con el movimiento. Estar un poquito al lado. Tiene y golpea. Otra vez. Otra vez. De izquierda. Otra vez. Ahí. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Estatarlo. Un, dos. unos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Suscríbete al canal!